Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Cree un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Cree un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas, y muéstrale los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarle de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre celestial, te doy gracias, por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libere las almas del purgatorio, en particular, por nuestros familiares. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente, y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos, con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan, los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Oración por un miembro de la familia Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con pidad las almas de mis queridos familiares del purgatorio, oye mi clamor de compasión por ellos, y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y nuestros corazones, disfruten pronto el descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Por los padres difuntos Oh Dios, nos mandaste honrar Padre y Madre por tu misericordia. Ten piedad de mi Padre y Madre y no recuerde sus pecados. Que yo pueda verles de nuevo en el gozo de eterno fulgor, te lo pido por Cristo nuestro Señor. Por todas las almas del purgatorio, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Oh Dios nuestro, Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso, que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, y el Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. María Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. Primer misterio, la Anunciación del Ángel a la Virgen María. Así como María aceptó con valor y humildad la invitación a ser la Madre de Jesús, así también nosotros tenemos que aceptar con sencillez y decisión el llamado de Dios a ser sus hijos. Acordémonos de que se trata de un gran compromiso. Oh María, dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando saludada por el ángel te anunció la encarnación del Hijo de Dios en tus entrañas. Por él te suplicamos que el alma de nuestros familiares y todas aquellas almas que están en el purgatorio reciban alegres noticias de la gloria eterna a donde vayan a descansar. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén Segundo misterio gozoso la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel al saber que su prima Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo de inmediato María fue a visitarla para ponerse a su disposición esto representa una gran lección para nosotros pues cuanto uno más ama al prójimo tanto más ama a Dios oh María refugio de pecadores este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando visitando a Santa Isabel fuiste por ella fuiste por ella reconocida como madre de Dios y por haber sido intermediaria para librar de la culpa al niño Juan por este gozo te suplicamos que visites y consueles a nuestros hermanos y a los que están en el purgatorio para que intercedas por ellos ante tu hijo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén tercer misterio gozoso el nacimiento del divino niño Jesús quienes reconocieron en aquel niño al Mesías esperado María José y unos cuantos pastores gente humilde que había puesto en Dios su confianza lo mismo pasará con nosotros si somos humildes y confiamos en Dios sentiremos su presencia en nuestro corazón oh María estrella del mar norte fijo de la iglesia este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando naciendo de tu vientre como de la aurora el sol de la justicia Cristo alumbró a los que estaban en tinieblas a él suplicamos que nuestros hermanos y todos aquellos que están en el purgatorio merezcan salir de esas tinieblas y llegar a los resplandores de su gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén cuarto misterio gozoso la presentación en el templo según la ley de Moisés a los 40 días Jesús fue presentado en el templo en esto María y José nos dan un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes religiosos también nosotros si queremos ser cristianos de verdad tenemos que cumplir con la ley de Dios no podemos decir que no tenemos tiempo si el tiempo nos alcanza para las cosas de este mundo porque no tiene que alcanzarnos para las cosas de Dios oh purísima María que sin obligarte la ley de la purificación presentaste a tu santísimo hijo en el templo con especial gozo de verle reconocido como verdadero Dios este misterio te lo ofrecemos suplicando que nuestros hermanos y todos aquellos que están en el purgatorio sean por tu intercesión purificados para entrar en el templo de la gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus hierros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén quinto misterio gozoso el niño hallado en el templo para Jesús lo más importante era hacer la voluntad del Padre por eso se quedó en el templo de Jerusalén sin ni siquiera avisar a María y a José esto nos quiere enseñar que primero está Dios por lo tanto nadie por obedecer a los hombres ponga a un lado la obediencia hacia Dios oh María seguro medio para hallar a Jesús este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste al encontrar en el templo a tu hijo Jesús por eso te suplicamos que nuestros hermanos y todos los que se encuentran en el purgatorio tengan por tus ruegos el alivio de sus penas y lleguen a mirar a Jesús en el templo de su gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén Primer misterio luminoso el bautismo de Jesús en el río Jordán así como Jesús cada uno de nosotros y nuestros hermanos y hermanas hemos sido bautizados el bautismo el bautismo nos ha hecho hijos de Dios y por lo tanto herederos de su casa y de su amor al morir creemos que volvemos a la casa del padre para vivir en plenitud nuestra vida de hijos suyos oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios y herederos de su misericordia te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y aquellas almas que están en el purgatorio regresen alegres a la casa del padre en donde disfrutarán de la vida plena por siempre te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve Dios se salve llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve Dios se salve llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve Dios se salve llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus hierros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén segundo misterio luminoso las boas de Caná Jesús nos revela en las boas de Caná como el que siempre está dispuesto a escuchar a su madre y a socorrer nuestras necesidades Jesús y María nunca nos dejan solos aún en los momentos de dolor y necesidad reconocemos su presencia entre nosotros presencia siempre amorosa y llena de ternura por los que más sufren oh María dulcísima consuelo de las almas en este misterio te lo ofrecemos por la tranquilidad y la esperanza que nos da el saber que en compañía de tu hijo Jesús siempre está cerca de nosotros para sostenernos y ayudarnos cuanto más lo necesitamos te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas almas que están en el purgatorio sean bendecidas con la dicha de disfrutar de la vida eterna te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus hierros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén tercer misterio luminoso el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión Jesús mientras estuvo con nosotros nos anunció la llegada del reino de Dios que no es otra cosa más que la vida que Dios quiere para todos sus hijos pero para recibir esta vida era necesario convertirnos es decir abrir nuestro corazón a Dios hoy el sigue invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestras familias para que esa vida que el quiere para todos nosotros la podamos disfrutar ya desde ahora oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio este misterio te lo ofrecemos en agradecimiento por habernos dado al hijo de Dios que nos trae una vida nueva y digna para todos te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas almas que están en el purgatorio disfruten en plenitud de esa vida de ese reino que Jesús vino a anunciarnos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción no soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos a la Virgen que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén cuarto misterio luminoso la transfiguración de Jesús Jesús se llevó al monte tabor a Pedro Santiago y Juan para manifestarles plenamente en el resplandor de su rostro que él era el hijo de Dios él quiso mostrarles desde aquí lo que verían después al rezar la casa del padre los apóstoles fueron fieles a la misión confiada y ahora gozan por siempre de aquella experiencia inolvidable que vieron cuando Jesús se transfiguró en su presencia oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por la esperanza que tenemos de que después de haber cumplido fielmente nuestra misión en esta vida también contemplaremos cara a cara a tu hijo Jesús te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas almas que están en el purgatorio contemplen ya a nuestro señor como los apóstoles lo hicieron en el monte tabor te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén pidamos pidamos a la virgen maría que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a dios que el hereje vea sus hierros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir alabar a dios en tu compañía en el cielo amén quinto misterio luminoso la institución de la eucaristía jesús se quedó entre nosotros lo encontramos en cada uno de nuestros hermanos principalmente en los que más sufren pero también lo encontramos y de manera muy especial en la eucaristía en ella cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en ella también se queda como alimento nuestro para que comamos y bebamos y así tengamos vida eterna oh maría dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por el agradecimiento que sienten nuestros corazones al saber que tu hijo se ha quedado con nosotros en la eucaristía te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas que están en el purgatorio que ya desde esta vida se alimentaron del pan de la vida eterna vivan para siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa 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 de dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en tu compañía en el cielo amén primer misterio doloroso la agonía de jesús en getsemaní aunque jesús es hijo de dios sintió la necesidad de prepararse a la muerte mediante la oración es precisamente en la oración donde jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos es un ejemplo para nosotros no podremos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar en realidad la oración es la fuerza del cristiano oh dolorosísima madre de jesús quien despedido y apartado de tu compañía oró con mortales agonías en el huerto donde por un ángel fue confortado este misterio te lo ofrecemos para que por tu intercesión nuestros hermanos y aquellas almas que están en el purgatorio sean confortadas por jesucristo en sus penas te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve Dios se salve llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén segundo misterio doloroso la flagelación en nuestra vida buscamos siempre las comodidades y muchas veces para conseguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios Jesús tuvo que pagar todos estos pecados mediante la flagelación que transformó toda su espalda en una inmensa llaga oh María mar de dolores este misterio te lo ofrecemos en memoria del inmenso dolor que tuviste viendo desnudo y azotado cruelmente al hijo de tus entrañas por él te suplicamos que intercedas para que nuestros hermanos y todas aquellas almas que se encuentran en el purgatorio sean liberadas de sus sufrimientos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén tercer misterio doloroso la coronación de espinas el orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados para pagar nuestros pecados de orgullo Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como un rey de burlas si queremos vivir como verdaderos cristianos tenemos que luchar en contra del orgullo y la soberbia cuantos pleitos y cuantos rencores se pueden evitar mediante la humildad oh María rosa entre espinas este misterio te lo ofrecemos en desagravio por el dolor que tuviste viendo a tu hijo afectado y coronado de espinas te suplicamos que por este dolor nuestros hermanos y los que se encuentran en el purgatorio sean por tu intercesión libres de las penas que padecen y coronados en la gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuestas por amor a nosotros Jesús cargó con la cruz y subió al calvario en lugar de juzgar y condenar a los demás tenemos que hacer el esfuerzo por soportar sus defectos y ayudarlos a superarse sólo así imitaremos a Jesús o María traspasada de dolor en la calle de la amargura por encontrar en ella tu inocente hijo sentenciado a muerte y agobiado con el grave peso de la cruz este misterio te lo ofrecemos suplicándote que nuestros hermanos y aquellos que están en el purgatorio por tus ruegos ante Jesucristo sean libres de la cruz de penas que padecen te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitas de tu misericordia por tu limpia concepción no soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén pidamos pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de Dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logran las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Amén quinto misterio doloroso crucifixión y muerte de Jesús no existe amor más grande que este dar la vida por los amigos había dicho Jesús y lo prueba sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz Jesús nos dejó la prueba más grande de su amor ahora depende de nosotros saber aprovechar este amor renunciando a nuestra vida de pecado y tratando de empezar una vida nueva oh desconsolada reina afligida madre desamparada virgen este misterio te lo ofrecemos para que intercedas ante tu hijo que nos redimió con su muerte a fin de que nuestros hermanos y todos aquellos que están purificándose en el purgatorio se vean aliviados por su sangre te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén pidamos a la virgen maría que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz y feliz gobierno que el gentil conozca a dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en tu compañía en el cielo amén primer misterio glorioso la resurrección de jesús jesús murió y resucitó para él los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar a la resurrección y la gloria lo mismo pasará con nosotros si aceptamos las pruebas de esta vida con paciencia lograremos un día el gran progreso que todos deseamos morir y resucitar con cristo oh maría alegría de los justos y consuelo de los pecadores este misterio te lo ofrecemos en memoria de la alegría que tuviste al ver resucitado y glorioso a tu santísimo hijo suplicándote que así como con la resurrección de jesús se alegraron todos los seres creados así merezcan nuestros hermanos y todos los que se encuentran en el purgatorio la resurrección eterna te lo pedimos por cristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios 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 te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz concédenos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén pidamos a la virgen maría que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio así como por los que aún vivimos para que alcancemos de dios la resignación el consuelo y la paz invocándola con los títulos más bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa el aumento de la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a dios que el hereje vea sus yerros que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en tu compañía en el cielo amén segundo misterio glorioso la ascensión de jesús subiendo al cielo jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera por lo tanto nuestra única preocupación tiene que ser la de superarnos y progresar según las enseñanzas y los ejemplos de cristo para alcanzar la gloria del cielo o maría madre de dios llena de gozo en la subida a los cielos de tu santísimo hijo en compañía de todos los que él redimió con su gloriosa resurrección este misterio te lo ofrecemos suplicándote que nuestros hermanos y aquellos que están en el purgatorio progresen por tus ruegos ante jesucristo a la pascua eterna te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve dios te salve maría llena eres llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas, con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos. Amén. Pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos y por quienes se están purificando en el purgatorio, así como por los que aún vivimos, para que alcancemos de Dios la resignación, el consuelo y la paz, invocándola con los títulos más bellos, que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos méritos santos de los que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, de la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio, goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos. Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Días después de subir al cielo, Jesús envió a los apóstoles el regalo del Espíritu Santo que transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía. También nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo. Oh María, dulce esposa del Espíritu Santo, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando bajó el divino Espíritu sobre ti y sobre todos los apóstoles, para que al ausentarse Jesús no quedáramos huérfanos, suplicamos tu intercesión para que el Espíritu de Cristo resucite a nuestros hermanos y a todos los que están purificando su pecado en el purgatorio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas, con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos. Amén. Pidamos a la Virgen María, que interceda por el alma de nuestros hermanos, y por quienes se están purificando en el purgatorio, así como por los que aún vivimos, para que alcancemos de Dios la resignación, el consuelo y la paz, invocándola con los títulos más bellos, que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos méritos santos, de los que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, de la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio, goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos. Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. Después de haber terminado su periodo de vida en este mundo, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se trató de un regalo especial que Jesús hizo a María, su madre. En lugar de esperar el día de la resurrección final, Jesús quiso que pronto fuera a gozar con él en cuerpo y alma. Así como ella se encuentra ya en la gloria en cuerpo y alma, así también nosotros esperamos estar después de la muerte. Para esto tenemos que imitar sus ejemplos. Dios, oh dichosa María, que entregaste tu espíritu en la hora de la muerte, en manos de tu Hijo Jesucristo y después unido al cuerpo resucitaste gloriosa. Este misterio te lo ofrecemos a fin de que interseas ante tu Hijo Jesucristo para que nuestros hermanos, los que están en el purgatorio, resuciten y lleguen a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares, y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas, con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos. Amén. Pidamos a la Virgen María, que interceda por el alma de nuestros hermanos, y por quienes se están purificando en el purgatorio, así como por los que aún vivimos, para que alcancemos de Dios la resignación, el consuelo y la paz, invocándola con los títulos más bellos, que durante siglos el pueblo cristiano ha ido descubriendo en su honor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos méritos santos, de los que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, de la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio, goce de puerto el navegante y de salud a los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y madre de todo lo creado. En este mundo nadie tuvo el privilegio de estar tan cerca de Jesús como María, su madre. También ahora en el cielo nadie está tan cerca de Jesús como ella. Siendo la madre de Jesús, goza de un gran poder de intercesión. Todo lo que pide a Jesús en nuestro favor siempre se lo concede. Esto es lo que estamos haciendo al rezar este santo rosario. Por eso acudimos a María con toda confianza, sabiendo que es nuestra reina y también nuestra madre. Oh soberana Virgen María, madre de Dios, que resucitada en cuerpo y alma fuiste sublimada a la gloria y coronada como emperatriz de los ángeles y de los hombres. Este misterio te lo ofrecemos suplicándote que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio merezcan por tus ruegos ser libres de las penas que padecen para que sean coronadas de gloria y que en compañía de tu santísimo hijo te amen por todos los siglos. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Dios, concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de nuestros familiares y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas, con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos. Amén. Pidamos a Dios una vez más por el eterno descanso de nuestros hermanos y por las necesidades de la iglesia y el mundo entero, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios limpie completamente su alma de toda mancha de pecado y les concede el descanso eterno. Señor, te rogamos Señor. Por todos los que están por dejar este mundo, para que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo como ofrenda agradable, te rogamos Señor. Por los que no conocen a Cristo, para que Dios mueva su corazón y les conceda la oportunidad de conocerlo y entregarse a Él sin reservas, te rogamos Señor. Por todos los sacerdotes de la iglesia, para que prediquen con valentía y autenticidad la palabra de Dios y así vayan despertando en los feligreses el sentido verdadero de la vida y de la muerte. Te rogamos Señor. Letanías por las almas del purgatorio. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadado de las benditas almas del purgatorio y ayudad a mis queridos padres y antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios espíritu santo ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría auxiliadora de las almas del purgatorio ruega por nosotros por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia por los que me han hecho daño jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con cristo jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a dios jesús mío misericordia por los que más sufren jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación jesús mío misericordia por los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos jesús mío misericordia por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer jesús mío misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo jesús mío misericordia por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte jesús mío misericordia por los que no se aseguraron la vida eterna jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros jesús mío misericordia por los maestros y pastores del alma jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús mío misericordia por los defensores de la santa fe jesús mío misericordia por los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia por los sepultados en los mares jesús mío misericordia por los muertos repentinamente jesús mío misericordia por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas jesús y brille para ellas la luz perpetua que en paz descansen amén oh dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y de tus servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran señor que nos castigas gravemente y nos mandas orar por nuestros seres queridos dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y el alma de nuestros hermanos para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y el alma de nuestros hermanos para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y el alma de nuestros hermanos para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa del pecado original amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libre de las tibieza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor si por tu sangre preciosa señor los has redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que por tu infinita misericordia las benditas ánimas del purgatorio sean recibidas en tu seno amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén